SONIDO Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Y vino de Nueva York Porque aquí es mucho mejor Allá pasaba trabajando, aguantaba la presión Y vino de Nueva York Porque aquí es mucho mejor Allá pasaba trabajando, aguantaba la presión El pavo sabía mucho Por eso vino aquí Allá en Nueva York Este iba a freír El día de Sandía Se estaba acercando Y todo el mundo allá Lo estaba observando Pero lo que él no sabe Es que aquí también El tiempo de navidades Se lo van a comer Por eso toda la gente Ahora están mirando Y cuando logran ver Dicen Míralo, 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 míralo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Trabajo no aguantaba la presión Y vino de Nueva York Porque aquí es mucho mejor Allá pasa la Trabajo No aguantaba la presión El pavo se había mucho Por eso vino aquí Allá en Nueva York Que se iba a freír El día de Sandía Se estaba acercando Y todo el mundo allá Lo estaba observando Pero lo que él no sabe Es que aquí también El tiempo de navidades Se lo van a comer Por eso toda la gente Ahora lo está mirando Y cuando logran ver Dicen Míralo, 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 míralo ¡Ey! Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo ¡Rico! Y así lo baila el chermin Gonzalo, Víctor, David ¡Fuera el pavo! ¡Córalo, papá! ¡Es el pavo! ¡Es el pavo! ¡Llégo el pavo! ¡Llego el pavo! ¡Llego el pavo! ¡Llego el pavo! ¡Llevo el pavo! ¡Se va, se va! ¡Se va el pavo! ¡Se va, se va!